El grupo interdisciplinario de expertos independientes, primero hay que aclarar que fue conformado fruto de un acuerdo de la CIDH y en su momento del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Eso es importante recalcar para saber que es un grupo totalmente objetivo, independiente, que no ha sido fruto, digamos, de la voluntad del gobierno de Luis Arce Catacora. Lo que ha buscado el GIEI es establecer la vulneración de derechos durante septiembre a diciembre del año 2016, ¿no? Ellos se han basado en más de 400 entrevistas, en análisis forenses antropológicos, en informes de balística, en análisis georreferenciados, para poder llegar a la verdad de los hechos con respecto a los actos de violencia vividos en nuestro país de septiembre a diciembre, además de poder clarificar también los actores más importantes dentro de estos sucesos, ¿no? Que creo que es importante que ahora tenemos más claridad en que no han sido conflictos, no han sido, digamos, encuentros civiles, sino se trata de masacres. Y este es uno de los documentos que clarifica y además garantiza que el discurso no es de un enfrentamiento, es de una masacre. Bueno, es un informe muy amplio, es un informe de más de 500 páginas. Sin embargo, creo que los puntos más importantes que ha tocado el informe es la constatación de la vulneración de los derechos de civiles. Otro punto muy importante es la participación de las fuerzas del orden, de militares y policías que han actuado no para defender al pueblo, sino al contrario, para actuar en su contra. Y eso lleva al tercer punto que es que se constatan la tipificación de masacre dentro de lo que sucedió tanto en Cochabamba, que es el Puente Guayane, y el Puente de Sencata en La Paz. Una de las cosas muy importantes aquí que hay que aclarar es que la comisión de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos, explica que se trata de una masacre al constatarse que se abrió fuego contra personas indefensas. Al mismo tiempo, se ha constatado por medio de todos los análisis que acabo de nombrar, que eran personas que estaban desarmadas, que estaban desarmadas y que se niega rotundamente el discurso que era un justificativo en su momento de que se estaban matando entre ellos, entre comillas, que es lo que han dicho y ha vuelto a decir en su momento el ministro de gobierno, Arturo Murillo. Se ha constatado que no ha sido así. En el caso de Sencata es muy importante aclarar que se ha constatado que la planta de Sencata no sufría ningún riesgo de ser explotada. Uno de los justificativos, las razones que salió el gobierno de Yanine Áñez para asesinar, para masacrar al pueblo alteño, fue que ellos estaban poniendo en peligro la planta de Sencata y esto significaría la destrucción de la mitad de la ciudad del Alto. Y ahora se constata que no, no era posible, no había ninguna evidencia de que esto pudiera suceder. Por lo tanto, se trata de una masacre abierta y también, como lo dice el grupo de expertos, con responsabilidad del Estado. Bueno, dentro de las recomendaciones del informe del grupo de expertos está el resarcimiento, el reconocimiento y además una investigación exhaustiva para dar con la verdad de los hechos. Entonces, el presidente Luis Arce se ha pegado y se va a pegar a estas recomendaciones y lo primero que se busca es iniciar con investigaciones exhaustivas para llegar a la verdad de los hechos en cuanto a quiénes son los responsables de las masacres y también al mismo tiempo recomponer a las familias. Es lo que decía el grupo de expertos, recomponer el tejido social supone sanar las heridas de estas personas, de las personas que han perdido a sus familiares. Entonces, se está esperando por parte del gobierno boliviano un plan que permita a estas familias seguir adelante en el conocimiento de los daños materiales, psicológicos, emocionales, etc.